Con este documento se van a sentar las bases para orientar las políticas públicas y las actuaciones de los diversos actores intervinientes en materia de prevención, empresariados, servicios de prevención, profesionales, representación sindical, de forma que se pongan los cimientos para lograr un cambio de tendencia en el incremento de la siniestralidad que venimos padeciendo desde 2013. Para esta organización sindical es importante que los recursos que hoy se ponen en marcha en esta estrategia tengan su anclaje en el centro de trabajo, que es donde los problemas los sufre la clase trabajadora de Andalucía. Esta estrategia debe provocar sinergias y dinámicas activas que permitan alcanzar el objetivo estratégico que marca la estrategia, que no es otro que promover la mejora de la seguridad y la salud laboral de las personas trabajadoras en Andalucía. Hay que destacar que la estrategia es en cierta manera novedosa y sitúa focos en cuestiones tan importantes históricamente para la reivindicación sindical y especialmente de las comisiones obreras como son cambiar esa práctica errónea de hacer prevención en papel, porque todos tenemos, porque los papeles se pueden tener en regla, pero eso no significa ocuparse y preocuparse por la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Para comisiones obreras no hay nada más importante que las personas, nada más importante que la vida y la salud de las personas trabajadoras, ni la productividad, ni la supervivencia de la empresa, ni cualquier otra cosa es más importante que la vida de las personas. Y por ello este sindicato, comisiones obreras, estará vigilante y va a ser implacable donde se exalte la seguridad y la prevención. E igualmente haremos todo lo posible para que el contenido de esta estrategia se desarrolle en actuaciones eficaces y dirigidas siempre a la mejora de las condiciones de vida y, por tanto, de salud de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra tierra. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.